Una alerta epidemiológica emanada por el Ministerio de Salud con fecha del 27 de febrero recomienda a los distritos sanitarios del país a ampliar las coberturas de vacunación en enfermedades inmunoprevenibles con especial énfasis en la difteria. En el siguiente trabajo le contamos todo lo que necesita saber acerca de esta enfermedad. En las calles de Caracas, consultados aseguraron no conocer acerca de la difteria, una enfermedad de infección severa causada por cepas de la bacteria Corinebacterium difteriae, la cual produce una toxina que a su vez puede generar problemas respiratorios, cardíacos e incluso la muerte. No amiga, no. ¿Sabes si está vacunada contra la difteria? No. No, tiene que haber información mi amor. ¿Cómo sabe el pueblo lo que está pasando si no hagan información? Imagínate si hay un brote, vamos a llevar todo, no vamos a llevar a una sola persona, vamos con todo para eso. ¿Tiene conocimiento si usted está vacunado contra la difteria por casualidad? No tengo conocimiento. La doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del Departamento de Infectología en el Hospital Universitario de Caracas, explica que la difteria es una de las enfermedades que había disminuido en el mundo por ser prevenible a través de vacunas. Entra por la vía respiratoria y produce infección en toda la parte de atrás de la garganta, amígdalas, faringe, laringe, y produce una membrana o pseudomembrana grisácea que puede obstruir la vía aérea. Y además tiene una toxina que puede causar problemas en el corazón. En el esquema de vacunación venezolano, la difteria está incluida en la pentavalente. Esta vacuna protege además contra tétanos, tosferina, poliomelitis y meningitis. Se aplica entre los 2, 4 y 6 meses, con refuerzos a los 18 meses y entre los 4 y 6 años. Si los niños están todos vacunados, los adultos no estamos en riesgo. Pero en el momento de que baja la cobertura vacunal en los niños, los niños pueden transmitirle a los adultos la enfermedad. Como la vacuna tiene más o menos una duración de 10 años, casi ninguno de los adultos estamos protegidos contra difteria. Entonces la estrategia importante es vacunar a 95% de los niños. Entre los síntomas más comunes de la difteria se encuentran la fiebre alta, dolor de garganta y la aparición de una membrana grisácea que cubre la parte posterior de la faringe. También es común tener arritmias cardíacas. La principal recomendación de la especialista es la vacunación, por lo cual aboga por las campañas de inmunización e información, para que los adultos puedan tener conocimientos sobre la enfermedad. La principal recomendación a la población es que ante la presencia de alguno de estos síntomas consulte a un especialista, para de esta manera iniciar los protocolos frente a la difteria. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Otra vez, nosotros les encontramos con el tiempo que la gente tiene que ver la muerte de la enfermedad. Los adultos están interesados, desde Caracas, Venezuela, Reyes, Venezuela, Reyes. Los adultos están siendo las zapatillas de la muerte, el grupo de la muerte y el grupo de la muerte a la muerte a la muerte. Gracias por ver el video.